¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición. A partir de las 20, un accidente fatal tuvo lugar en la ruta 331. En la mañana de hoy ocurrió pasadas las 9. Un accidente protagonizado por un auto y un tractor se registró esta mañana en ese camino rumbo a la comuna de Los Sarmiento en el sur de la provincia. Como consecuencia del choque, dos personas perdieron la vida de manera instantánea. Y por supuesto, como cada lunes, el resumen de lo que fue la recorrida del fin de semana de espectáculos. El sábado y domingo fueron los días escogidos para que el Ballet Folclórico Nacional en el Teatro Mercedes Sosa brillara. En tanto, el viernes por la noche en el Teatro Alberti, Lizzie Tagliani presentó su show Liberate con un humor desopilante. Con estos y otros temas los esperamos a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas tardes.